En un árbol familiar, fotografías mías desde la infancia, ver que mis fotos no me representaban, no me definían, era una imagen que me estaba devolviendo que no la sentía. Lo que hice fue tratar de darles un significado y tratar de apropiarme esas imágenes. Las integro en lo físico, químicamente, tratando de darle una explicación psicológica. Yo creo que me apropio de lenguajes que aprendí, por ejemplo, hice ciencias naturales, después psicología, entonces todos esos lenguajes me aportan algo, pero a la vez los traigo al campo del arte para poder hablar sobre lo que realmente siento. Porque yo no puedo conocer si no me conozco yo. Esto es más que un laboratorio químico, es un laboratorio más de un alquimista, que transmuta el oro que ahora estoy validando. ¡Gracias! ¡Gracias!